Va jugando la cabal, por Álvaro Ramírez González. Recibí hace pocos días la visita de la senadora María Fernanda Cabal, y en su paso por Pereira estuvo en varias reuniones políticas y algunas más con empresarios. Ella fue acompañada de algunos miembros activos del destartalado Centro Democrático Local. En mis charlas personales con ella he visto su evolución como precandidata presidencial, después de tener que enfrentar un gobierno tan fatídico como el de Gustavo Pérez. La conocí hace pocos años y me cautivó, claridad, su enorme cultura, no solo política sino general, su franqueza y su determinación de ser presidente de los colombianos, además de sus magníficas condiciones gerenciales. La primera vez la invité a Pereira a una charla en el Club del Comercio, que fue un verdadero éxito, no solo por la asistencia, en plena pandemia, sino por el contenido de la exposición que cautivó a todos los asistentes. La cabal ha tenido que superar muchos obstáculos, aún en su partido, el Centro Democrático, donde no faltan los detractores y, en el actual, el mismo presidente Uribe no tiene claridad acerca de la persona que sería la mejor carta para enfrentar a Gustavo Pérez, derrotarlo y, como si le faltara algo a la sopa, reconstruir un país desbaratado y bañado de sangre. Y no es por criticar a Uribe, pero allí en el Centro Democrático hay otras dos personas con las mismas aspiraciones. Me refiero a Paloma Valencia y al joven senador Miguel Uribe Turbay. En las pasadas elecciones, aún estando, la cabal en el partido a Uribe le dio por desempolvar a Óscar Iván Zuluaga y, con el apoyo de los congresistas del CD, derrotaron a la cabal. Y, como resultado, la candidatura de Zuluaga fue lánguida y efímera, una equivocada determinación de Uribe, sin duda. Luego la avisé con unos amigos en un foro en Pereira llamado Después de Petro hay futuro. Hubo una asistencia récord en Expo Futuro para un evento de ese tipo, acompañada de otros panelistas muy importantes también. La cabal salió muy aplaudida. Hoy la situación es distinta. Vivimos en un gobierno que no respeta reglas ni ordenamiento jurídico alguno y un presidente que trabaja a punta de ocurrencias. Un gobierno aliado de narcotráfico y grupos terroristas que ha metido al país en un brutal baño de sangre mientras predica la paz total. Un gobierno pésimo ejecutor con un gabinete incompetente sobre staff de ladrones que están en la feria del saqueo. Una economía que se desinfla todos los días y que para el fin de este mandato deberá estar marcando una dura recesión y unas finanzas públicas también en caída libre. A medida que el sector productivo se marchita lo mismo ocurre con los ingresos de Estado. El primer recorte fue tan brutal como el 20%. La cabal jugando y sigue caminando el país todos los días como cuando en un artículo anterior hace un año le escribí, No te detengas. Y lo ha parado un solo minuto de caminar por este país y escuchar las angustias y los problemas de la gente. Me siento mejor, me dijo María Fernanda Cabal, refiriéndose a su trajinar en la política. Mi presencia ya cala en todas partes y la gente ya me recibe y me escucha con más interés que antes. Veo en esa mujer un conjunto de cualidades y calidades que la califican para ser presidente de Colombia. Una versión modificada de Uribe pero con el mismo carácter, la misma sensibilidad humana y el mismo perfil gerencial para resolver los problemas y necesidades de la gente. Nadie en la política colombiana ha hecho unos nexos tan fuertes en el mundo como Cabal. Amiga de Giorgia Meloni, primera ministra italiana y revelación mundial, de Javier Milley, el presidente argentino que está levantando esta sociedad saqueada y vencida por la corrupción socialista. Además, tiene otra amiga como Isabel Díaz Ayuso, la congresista de hierro española y de Santiago Abascal, líder de Vox en la madre parte. Sigue en la lista Jair Bolsonaro, líder indiscutible de la derecha brasilera. Algunos tildan a la cabal de mano dura y la han calificado como la dama de hierro. Yo no recuerdo una mejor época de progreso y crecimiento de la economía de Inglaterra y de liderazgo en Europa y el mundo que va formando de Margaret Thatcher la dama de hierro inglesa. Fue grata encontrarme de nuevo con la cabal. Disfruto mucho la conversación con ella y cada vez la veo más cuajada para enfrentar ese desafío. Será una protagonista muy fuerte en la elección presidencial para el 2026, no tengan duda. Sobremesa Ella como buena gerente mide permanentemente su posición en esta campaña y las noticias que me da son muy buenas para ella. Me contó que su crecimiento se ha vuelto exponencial y ya está sin la menor duda en el podio de los tres más accionados para llegar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!